Bueno, pues vamos a ir empezando. Muchísimas gracias por conectaros y disculpad por el retraso, porque la persona que va a dar la formación hoy estaba teniendo algunas problemillas con la conexión. Esperamos que ya lo haya podido solucionar. Bueno, pues nada, como os decíamos la semana pasada Blanca y yo, hoy empezamos el primer tema del curso del proyecto Empleón, ¿vale? El primer tema del que vamos a tratar son lo que os decíamos, estas siglas que eran un poco raras, que eran TPV, que las siglas a lo mejor no nos dicen mucho, pero es la maquinita esta que utilizamos cuando vamos a pagar en el supermercado o en cualquier tienda y pagamos con la tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, sí, claro, la conocemos todos, claro. Entonces, en la sesión de hoy vamos a explicaros cómo funcionan estas máquinas y cómo hay que hacer para saber utilizarlas, ¿vale? No solamente para que las utilicéis como persona que va a pagar, sino que si en algún momento conseguís un trabajo en un supermercado, en una tienda de ropa o en algún sitio, en algún tipo de comercio, pues que podáis utilizarla para ser vosotros quienes cobren a los clientes, ¿vale? Para que sepáis qué tenéis que hacer para manejar esa máquina, ¿vale? La formación de hoy, también nos contamos mi compañera Blanca y yo, que las formaciones las están haciendo de manera colaborativa desde diferentes federaciones. Y la formación de hoy la han hecho a medias entre la Federación de Plena Inclusión Asturias y la de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. La persona que va a impartir la formación se llama Sergio, Sergio Zamorano, y él trabaja en Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Quienes estéis en Comunidad Valenciana a lo mejor le conocéis porque también está haciendo cosas de empleo público, en formación y lleva otros temas relacionados con empleo. Y bueno, pues nada, vamos a ver si Sergio ha podido resolver los problemas que tenía con el ordenador, con la conexión. Sergio, ¿estás por ahí? Sigue teniendo problemas, yo creo, con la cámara. Sí, no lo vemos por aquí. Bueno, mientras que Sergio está intentando arreglar los problemas que tiene de conexión, no sé si Carlos de Plena Inclusión Asturias o David, que es uno de los profesionales de UPAPSA, que también ha estado elaborando los materiales de formación de Comunidad Valenciana. Si queréis a lo mejor ir empezando y luego le damos paso a Sergio, ¿os parece? Claro, ¿me escucháis? Sí, te oímos bien. Lo que pasa, lo que no me veo yo es mi pantalla. ¿Me veis vosotras a mí? Sí, 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 te vemos. Estoy detrás, aquí tengo, no sé si estáis viendo a parte del alumnado, tenemos dos aulas formativas, aquí tenemos a este elenco y otra tenemos al resto. Yo solo veo a las que tenemos en el otro aula formativa, UPAPSA usuario, pero bueno, no me veo yo. No, pues sí que te vemos, ¿eh? Vale, bueno. Pues nada, le estaba contando al alumnado que tenemos aquí, que esto es una oportunidad, ¿sabes? Para formarse y sobre todo de tener contacto con las empresas donde vamos a hacer las prácticas, ¿vale? Porque van a tener la oportunidad de conocer vuestro potencial deberos en acción. ¿Qué es un deber? Están haciendo las de prácticas y luego con la oportunidad a los técnicos de empleo de poder ya negociar sobre un conocimiento, sobre que os conocen, que os contraten. No es lo mismo negociar con una empresa que os contraten sin conoceros que negociar que os contraten cuando ya os han visto en acción, ¿vale? Y todos los miedos o prejuicios o falta información que puedan tener sobre el colectivo, ya esas ya no están. Así que no sé cómo está ahora mismo el tema, Silvia, que ya el siguiente paso es que empiece Sergio. Sí, el siguiente paso sería que empiece Sergio, David, pero como Sergio tiene problemas, si quieres empezar tú un poco directamente con la presentación. Sí, pero ¿empiezo con la formación o...? Sí, sí. Vale, pero espérate que no tenía preparado el PowerPoint, un momento. Bueno, la formación, mientras abro el documento, la formación va a ser en... en CCV, en terminal punto de venta, en caja registradora, ¿vale? Lo que os estuve comentando por... un momentín. Venga. 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 Gracias. Ya está, David, ya vemos la presentación. La puse yo, David, la puse yo. Vale, mejor, porque no se me hacía el PowerPoint. Vale, no sé exactamente si se ve en modo presentación o se ve en modo... Bueno, si le puedes dar en la parte de abajo, en la parte de la derecha de abajo para presentar. Sí, pero ahora. Ahora la vemos. Vale, pues venga, David. Ahí estamos. Vale, pues me vas diciendo, David, te voy pasando. Vale, bueno, como os estaba diciendo, formación en terminal.denta, ¿vale? Pasamos página. Ahí está, ¿vale? Bueno, luego os pasaré el enlace, porque esto lo vamos a tener colgado en una plataforma y vais a poder tener acceso a esta presentación siempre que queráis, ¿vale? Todos los que estéis en esta formación. El índice de la formación de hoy. La definición de terminal punto de venta. Características y partes de una DPV. La caja registradora. El código de barras, que es muy importante en esa tecnología de código de barras. El ticket, ¿vale? Que es muy importante. El ticket lo dan, lo borramos o incluso lo pedimos. Y el ticket es súper importante, ¿vale? Ya veréis por qué. Las formas de pago. Y cómo funciona una DPV. ¿Vale? Vamos a empezar por el primer punto. Definición de terminal punto de venta. Vale. Al terminal punto de venta se le conoce por sus siglas TPV. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, bueno, claro, a los que estáis aquí, pero si tenéis cualquier duda, siempre podéis decirlo, levantar la mano en el Zoom. ¿Vale? Se le conoce por sus siglas TPV. En esta formación hablaremos siempre de TPV o TPV. Que hablaremos de TPV o TPV porque es como el de ser al denominal en las empresas. ¿Vale? Y como queremos que manejéis terminología y os parece algo natural, cuando estéis en el entorno laboral hablar de TPV, pues sí, nos acostumbramos. ¿Vale? El TPV es un aparato informático que nos permite hacer la compra-venta de un producto. ¿Vale? Seguimos. Siguiente página. Bueno, las TPV están en todas las tiendas. En todas las tiendas. En todos los comercios va a haber siempre una carga registrada. ¿Vale? Desde las pequeñas tiendas de barrio hasta las grandes supercítulos. La función principal de una TPV, aparte del tema de la compra-venta, es que generan el ticket de compra. Con el ticket de compra, el cliente puede saber lo que ha comprado y cuando va si está todo bien. Y hacer las reclamaciones que luego vemos. ¿Ves? Lo que te digo. Asegúrese de que es una tiendas, porque no me deja. Vale, perdón, es que estoy leyendo los mensajes Y bueno, además el ticket nos sirve para hacer devoluciones O para hacer futuras reclamaciones ¿Vale? Venga, seguimos Siguiente página, Carlos Vale, esto es muy importante A través de las TPVs Aparte de la realización de la contraventa Que sería como su función principal También tienen, y la generación del ticket También sirven para controlar el stock de una tienda ¿Vale? El stock de una tienda es todo lo que tiene almacenado la tienda ¿Vale? Y se va haciendo el inventariado Cuando una cosa pasa por la TPV Identificando el código de barras Automáticamente el programa informático Anula o descuenta Ese producto que nos hemos llevado De lo que hay almacenado en tienda ¿Vale? De lo que hay expuesto en tienda o almacenado Entonces las TPVs tienen una gran función Que es hacer el inventariado Por eso digo que cuando una tienda vende un producto El TPV resta ese producto del stock ¿Vale? Ya tenemos dos palabras que tenéis que ir familiarizando con ella TPV y stock ¿Vale? El stock es algo que vais a escuchar O manejar mucho O se maneja mucho No solo en grandes superficies o en tiendas Sino en todo lo que es en almacenado De esta forma Los responsables de la tienda Saben cuando tienen que pedir más productos El propio sistema informático Les dice Pues este es lo que se ha vendido hoy De... Se me escucha Lo doblebo Sabemos lo que tiene que pedir de lo siguiente ¿Vale? De hecho Ya hay muchos Porque se me escucha Lo doblebo Lo doblebo Y me escucho hasta yo Hasta yo Ay, ahora ya has quitado el audio Hay muchos programas informáticos Que automáticamente Ya hacen Ya solicitan ¿Habéis escuchado alguna vez Lo de los frigoríficos inteligentes? Que cuando tú sacas un producto Del frigorífico El frigorífico Anota Anota lo que falta Y hace la compra Online con el supermercado Pues las TPVs O las cajas Hacen algo similar Aquí tenemos Una pequeña definición También de lo que significa La palabra stock ¿Vale? Stock Es una palabra inglesa Que significa almacenamiento Que es la cantidad de producto Que tiene una tienda Que es lo que estábamos hablando ¿Vale? ¿Pasamos de página? A modo de resumen Podemos decir Que las TPVs Son muy importantes Por una tienda Por tres razones Lo que habíamos hablado antes Para el tema De poder hacer la venta Sin una TPV No se puede la venta El TPV Nos da el ticket de venta El ticket de compra O de compra O de venta Y el TPV Nos ayuda a controlar La cantidad de los productos Un momento Que quitemos esto Carlos Si creéis que voy muy deprisa O Tengo que ir más despacio O centrarme en algo Decídmelo ¿Eh? Vale Venga Siguiente punto Del índice Características Y partes De un terminal Punto de venta Carlos Por favor Siguiente página Ahí está Me hace caso Es un ordenador Que es Va A orden Va con orden de voz Vale Las TPVs Tienen dos partes Una parte es la física Lo que se ve Lo que se palpa Lo que se toca Que es la parte que vemos Y esa parte se llama Hardware ¿Vale? La otra parte Es la parte informática Es el programa informático Es lo que no vemos Pero hacen que Que ese aparato físico Funcione ¿Vale? Que es el software Hardware También es una palabra inglesa Que significa Soporte físico Y software Es una palabra inglesa También Que significa Conjunto de programas Que hacen funcionar Un aparato ¿Hasta aquí bien? Sí Bueno Los TPVs Pueden ser De diferentes tamaños Esto también es muy importante Porque En algunos pequeños comercios Vamos a ver Terminar en el punto de venta Que son como un móvil Hasta terminar en el punto de venta Que son todo un equipo Que vamos a ver ahora Como os estaba diciendo Algunos son más pequeños Como el de la foto Que es una cajita ¿Lo veis? Parece una cámara de fotos De la de antes Pero tiene todo lo necesario Para funcionar La impresora para los tickets La pantalla táctil El lector de código de barras Esto es fundamental Y lo digo Lo que os estaba comentando Esto es terminar en el punto de venta Sirven para tiendas pequeñitas Para una gran superficie Esto se queda Muy pequeño No es suficiente Siguiente Carlos Por favor Otras Terminales De punto de venta Son más grandes Y están formados Por un conjunto De aparatos Que se conectan Unos A otros Sirven para Tiendas más grandes Como supermercados O tiendas De grandes superficies Las grandes superficies Son tiendas grandes Que están En centros comerciales Pero nuevamente A las afueras de la ciudad ¿Vale? Cuando se hacen Grandes superficies Están los supermercados Aunque sea un supermercado De barrio No es una gran superficie Es un supermercado Que no es una gran superficie Pero luego ya Cuando estamos En un centro comercial O estamos en un A las afueras de la ciudad Ya nos encontramos Un carpool ¿Vale? Con un hypercorp Con un hyperb Ya más Más grandes ¿Vale? Las tiendas de Decalón De Rive De Rive Entonces son Grandes superficies Vale Siguiente Vamos a ver Las partes De un TPU Pantalla Visor del cliente Caja para el video Datáfono Y lector De códigos De barras Ahora vemos Esas partes Una por una ¿Vale? Venga Seguimos La pantalla De una TPU De un TPU Suele ser Táctil ¿Vale? Y tiene iconos Como imágenes Con imágenes De los productos Ahí en la foto Podéis verlo Realmente Esa es la imagen De un TPU De un comercio De hostelería Pero viene a ser Viene a ser La misma funcionalidad ¿Eh? Sí, sí Sí, sí Me ha dicho Para esta pantalla De un par Sí, sí Es el TPU De una De una pantalla De un par Pero bueno Ahí lo vemos En la pantalla También aparece Un teclado numérico Iconos Con las formas De pago Y otros iconos De ayuda Iconos Son las Son los dibujitos Las formas ¿Vale? O la fotografía Solamente Tendríamos que ir pulsando Por ejemplo Si la persona Se ha llevado Estamos en una gran superficie En un supermercado Y la persona Se ha llevado Una caja de Coca-Cola ¿Vale? Ahí tendríamos que pulsar En la caja de Coca-Cola Pero también El electrónico De vacas Al pasar De la caja De la Coca-Cola También identifica ¿Vale? El producto Que se está llevando El cliente Pero las malas Podemos hacerlo También por la pantalla Al taxi ¿Vale? Las formas De pago Pueden ser Mediante efectivo O tarjeta Veremos la forma De pago Más en detalle En el capítulo 5 De este manual Porque aparte Del efectivo Y la tarjeta También están Los vales de cuento Las tarjetas de galo ¿Vale? Pero las formas Más comunes De pagar Siempre En el 95% De los casos Es efectivo O tarjeta Vale El visor de cliente El visor de cliente Es esa pantalla Que cuando estáis En la caja Registradora Va a ir viendo Como Lo que vais comprando ¿Eh? Y va a ir viendo También el total Que ahora Que ahora sube Que da miedo ¿Eh? Porque nosotros Estamos en el supermercado Y vamos cogiendo Producto a producto Pero luego Cuando llegas En la caja Dices ¡Oh! Que ya vamos Por 100 euros Y aún me queda Medio carro ¿Vale? Pues eso es lo que veis En la pantallita pequeña Pequeñita Porque si fuera grande Yo creo que nos daba Todos un infarto ¿Vale? Vale El visor de cliente Es una pantalla pequeña Que sirve Para que el cliente Vea los productos Que van pasando por caja Y el precio final De la compra La siguiente parte De un TPV Ya estamos todavía La siguiente parte La caja A ver un momento Ahora Que estaba ahí Y se me lo tapaba La caja Es el lugar Ahí lo veis En la imagen Donde se guarda El dinero En efectivo Y cualquier otro Documento importante Como una tarjeta de regalo O un ticket Para una devolución ¿Vale? El dinero Los vales descuentos Donde guardamos El dinero Los vales descuentos Los comprobantes De las tarjetas De crédito ¿Vale? Cuando se hace Un pago Con la tarjeta De crédito La caja Tiene una cerradura Para mayor seguridad El programa informático Del TPV Abre la caja Cuando es necesario El resto del tiempo No podemos abrir La caja Hemos estado En formaciones O cuando hemos hecho Apoyos En puestos de trabajo Con caja registradora Este punto Es muy importante No sé si os ha pasado Alguna vez Que queréis que os cambien Para que os den el dinero Para que os cambien Un billete Para que os den un euro Para sacar el tarro Y la cajera dice Espera un momento Por favor Hasta que no se abre Automáticamente No pueden darse el cambio Si tú abres la caja Sin estar realizando Una compra Una venta Estar haciendo un cobro El sistema Detenta que está pasando Al borgar Entonces Solo podemos abrir la caja Cuando Automáticamente se abre Entonces aprovechas Haces el cambio Le das el euro A la persona Del carro Y cobras al suyo ¿Vale? Esto es muy importante Siguiente La siguiente parte La impresora ¿Vale? Para imprimir los tickets Cuando finaliza una compra Todo esto Lo bueno es que Nos resulta familiar Porque como Todos vamos a hacer compra ¿No? Y yo Claro Entonces Cuando automáticamente Termina la compra Automáticamente El programa informático El primer ticket Veremos más adelante Que el ticket Es un documento Muy importante Como decía Vamos a la siguiente El datáfono Perdona David Soy Lucía Sí ¿Podría ser un poco más Más acento? Claro Por supuesto Lucía ¿Te ha quedado alguna duda Con alguna de las anteriores partes? Sí Una Una que está Hasta ahí todo Que no entendí ¿Cuál? La de La tercera Definición ¿La tercera definición? ¿De qué? De esto ¿Del datáforo? Sí Vamos a hacer una cosa Si te parece bien Lucía Anótate de esta duda ¿Vale? Y cuando terminemos La presentación Abrimos un turno De preguntas Si os parece bien A todos Y resolvemos Todas esas pequeñas dudas Vale ¿Vale Lucía? Vale Y así me dices exactamente ¿Cuál era la duda que tenías? Y también Procuro ir más despacio Bueno El datáfono El datáfono Hasta hace poco Poco tiempo Yo tampoco Me da lo que era ¿Vale? Pero básicamente El datáfono Es Ese aparato Que estamos viendo En la imagen Para la tarjeta Normalmente Los datáfonos Son así Pero ahora hay Datáfonos Que realmente Son programas Que van aplicados Van dentro Del propio móvil De la tienda Datáfonos Hay de bastante variedad Este es el más común Y el que nos vamos a encontrar En grandes superficies Que es donde Vais a hacer Las prácticas Y además Los datáfonos Van sujetos A un palo Y a un soporte Para que no No esté El movimiento Pero luego Ya de paso Os comento Que hay datáfonos Que son una pequeña Pantallita Más pequeña Que un móvil Que va conectada Por bluetooth Al móvil Y el cliente Y la tienda Te cobran Pasando la tarjeta Por esa pequeña Pantalla En pequeños comercios A veces También podéis encontrar Datáfonos Así de pequeñitos Que no está de más Saberlo Pero vamos a centrarnos En el datáfono Que vamos a encontrar En las grandes superficies El datáfono El datáfono Es un aparato Que permite A los clientes Pagar con tarjeta El datáfono Necesita Línea telefónica O conexión de internet Para funcionar ¿Puedes pasar A la siguiente página Carlos? Un momento Vale Vuelve a la anterior Por favor Vale Lo que hace el datáfono Nuestra tarjeta de crédito O tarjeta de débito Con la que vamos a pagar Al realizar Al activar La operación de venta Lo que hace el datáfono Es como un móvil Es enviar La señal A nuestro banco Para que se Para que realice El cobro Y nos lo quita Claro Es enviar la autorización Muy bien Enviar la autorización Para que el banco Nos quite ese dinero De nuestra cuenta En cuanto la autorización Ha sido aceptada El El Supermercado O gran superficie Nos dice Pago realizado Que sale la La uve Sale la uve verde Y ya está Pero es todo Una autorización Automática En el momento Vale Para que os quedéis Un poco con la Con lo que es el datáfono Podéis entenderlo Podéis pensar Que es como un móvil Que al pasar O al pasar La tarjeta A pasar la tarjeta O tu móvil Ahora ya hay tarjetas De crédito En el móvil Automáticamente Envía como un mensaje A nuestro banco El mensaje El banco dice Sí Que tiene dinero Tiene dinero Quédate con el dinero Y tal Pero es como si habláramos Con un amigo por chat En el momento Por whatsapp Muy parecido Venga Siguiente parte Siguiente parte Parte de un TPV El lector de códigos De barra ¿Vale? Que es esa pistola Que vemos ahí Parece una pistola Sí Para que tiras agua Vale Todos los productos Todos 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 los productos Que veamos En una gran superficie En una tienda Todos absolutamente Van a tener Un código de barras Si no hay código De barras No lo compré ¿Vale? Veremos que es un código De barras En el siguiente capítulo Lo vamos a Lo vamos a centrar En lo del código De barras Vale El lector de código De barras Identifica el producto Que el cliente Ha comprado Y lo suma A la cuenta ¿Vale? Con ese aparatito A través de una De una luz Una luz No sé cómo Si la luz Violeta Ultravioleta Ultravioleta Muy bien Muy bien A través de una luz Ultravioleta Identifica El código De barras Que es como Su DNI El DNI De ese producto Hay varios tipos De lectores De códigos de barras El lector de vano Este es el tipo De lector De código de barras Más habitual Que es el que os digo Que parece una pistola ¿Eh? El cajero O la cajera Lo cogen Con la mano Apunta Al código de barras Y aprieta El botón De lectura Claro Ahora Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Este es el De mano El que lo lleva ¿Vale? Luego te lo enfundas ahí Y te vas por el supermercado Venga Siguiente El lector de cámara ¿Vale? Que suele estar Puede estar En vertical En horizontal Y es un tipo De lectores De código de barras Es parecido A una cámara web Como lo veis ahí ¿Vale? El cajero O la cajera Coge el producto Y orienta El código de barras Hacia la cámara Y necesita El código de barras Este Bueno Pues iba a decir Que este lector De código De lector de cámara Suele estar En las cajas rápidas Pero bueno En las cajas rápidas Puede estar este O puede estar El que vamos a ver El siguiente El lector de superficie Que aquí lo veis Fuera de lo que es La caja ¿Vale? Fuera de lo que es Donde nos cobran Pero suele ser así ¿Vale? Yo creo que Las dos cajas Como las de las tres Como las de las tira Tienen las dos Tienen las dos ¿No? Para Por si tienes un producto Los está Los está comentando Un compañero Que las cajas rápidas O las cajas normales Suelen tener El de El anterior Que hemos visto Y este Y este Del que está El lector de superficie Sí, sí Está Este tipo De lector De código de barras Está colocado En una superficie Lo normal Es que esté Al final De la cinta En la que se colocan Los productos El cajero O la cajera Pasa el producto Por encima del lector Pasa el producto Por encima del lector Orientando el código De barras Claro, si pasamos un producto Con el código de barras Mirándonos a nosotros Por mucha tecnología Que haya No vale Hay que orientar El producto También se usan Las cajas rápidas O autocajas Las cajas rápidas O autocajas Son cajas En las que el cliente Pasa el mismo Los productos Importante ¿Qué ocurre? A pesar de los lectores De código de barras Hay veces Que el producto Su embalaje Está defectuoso Ha robado Se ha manchado Y no lo lee Y no lo lee La opción que queda Luego si Luego si hay preguntas Las hacemos al final La opción que queda Es que Hablas Sacas el teclado En el alfanumérico Que puede estar En la propia pantalla O podéis tener El teclado físico Y registráis Uno a uno Los números Le dais a intro Y ya se queda Registrado su producto Intro Y la cantidad De productos Que se lleva el cliente ¿Vale? Pero en cuanto a lectores Tenéis que saber El que está El de mano El que es como Una webcam Y el que es De superficie ¿Vale? Venga Siguiente El código de barras El DNI De los productos Venga Siguiente El código de barras El código de barras Es una imagen Con líneas verticales Y números Que sirven para Identificar un producto Como veis En la imagen De al lado Como vemos En la imagen Las líneas y números Del código de barras Nos dan la siguiente Información País de origen Empresa que lo fabrica O lo vende Código del producto Y dígito de control De seguridad ¿Puedes pasar un momento La siguiente página Carlos? Un momento Vale Vuelve a la siguiente Por favor Vale Quiero Incribir O resaltar O detenerme Un poco En ese código Numérico Y en las partes Como vemos En la imagen ¿Vale? La información Que nos da El código de barras ¿Por qué Quiero detenerme? Eso es importante Para saber Qué producto Estoy vendiendo Y que el programa Informático Sepa En lo que os he contado Antes Del control del stock Los productos que salen Los que vamos a necesitar Comprar Los que tenemos Al marginado Pero también Pero también es muy importante Porque podemos ver Lo que Es la trazabilidad De ese producto De dónde viene ¿Vale? Qué empresa Si realmente La empresa Que nos está vendiendo Es la empresa Que puede finir Con eso O sea que es muy importante No solo Para identificar El producto Y el almacén Sino para el tema De calidad Y seguridad Del producto Que estamos comprando ¿Vale? Así que ponemos Una persona Y te quiero comprar Solo Producto local Solo quiero Comprar Producto nacional Porque no quiero Que en el transporte Contamine ¿Vale? Con el tema Del transporte Pues podéis Ver De qué código El país Por ejemplo ¿Vale? Esto también es importante Pero esto es un poco Paralelo A la formación En TPU Es una información adicional Centrándonos En las partes De un código de barras Tenemos país De origen Empieza que lo fabrica O lo vende Código del producto Y dígito del control De seguridad El dígito del control De seguridad Suelen ser Un número O dos En este caso Es uno Que se calcula Automáticamente Para comprobar Que el resto De números Están bien ¿Vale? Por eso se llama Dígito del control Nos asegura Ese último dígito Lo hace el programa informático Y nos asegura Que el resto De números Y ese código Es correcto ¿Vale? Venga, siguiente Todos los productos Que hay en una tienda Tienen un código De barras Como os estaba comentando Antes El código De barras Es muy importante Y nos facilita Muchas tareas Como el control Del stock O el inventario Stock No hemos visto antes Que es la palabra inglesa Que significa almacenado El inventario Es todo lo que tengo en el almacén Eso es Y el inventario Es la suba Bueno, voy a retroceder un poco Para hacerlo bien Desde el principio Diferencia entre stock Stock e inventario El stock Como os decía Es la palabra inglesa Que significa almacenado Se le integren los productos Que tenemos en el almacén Y el inventario Es la suma De todos los productos Que tenemos en el almacén Y en la tienda ¿Vale? Por ejemplo Vamos a poner de ejemplo Una tienda de deporte Por todos conocen ¿Vale? ¿Vale? De calor Lo que quiere El puesto Sería El stock ¿Vale? No Lo que tendría Perdón El inventario Madre mía Que yo me estoy haciendo yo mismo Perdonad, ¿eh? El stock Sería Solo lo que tiene el almacén Y el inventario Suma Lo que tiene el almacén Con lo que tiene el tienda Cuando vais a alguna tienda Comprar algo Y os dicen Voy a ver si lo tengo en stock Y se van ¿Vale? Porque stock Se refiere a lo que está en el almacén Y lo comprueban Y sale ¿Vale? Y cuando hacen el inventario ¿Vale? ¿Se escucha ahí? ¿Vale? Vale, ya está Y el inventario Es la suma de las dos cosas ¿Eso queda claro? Stock, almacén Acordaros cuando La dependiente o el dependiente Dicen Voy a ver si lo tengo en el almacén O voy a ver si lo tengo en el almacén Nos, nos Perdona Sí Alguien ha dicho perdona Yo, yo, yo te ves Que esto de stock ¿Cómo es? Sí, stock Es solo lo que está en el almacén Que no está en tienda Y el inventario La suma de todas las cosas Que tenemos Tanto en el almacén Como en tienda Vale ¿Vale? Venga Siguiente página El ticket Venga, el ticket Tiene su Tiene su vida Tiene un cariño de la barra El nombre de la persona Ahora lo vamos a ver Mira, lo tenemos ahí todo Y además he sacado el ticket De un bar Hemos sacado el ticket De un bar Nos gusta el bar Nos gusta la hostelería Por aquí Por la comunidad valenciana Venga El ticket Es la prueba de compra Y sirve para reclamaciones Devoluciones O para saber Lo que hemos comprado En el ticket Aparecen los siguientes datos Que son más datos De los que nosotros nos pensamos ¿Vale? Nombre, dirección Y CIF de la tienda El CIF El CIF Es el número de identificación De la empresa Las personas tenemos DNI Y las empresas Tienen CIF ¿Vale? Cada empresa Tiene un CIF diferente Igual que cada persona Tiene un DNI diferente También podemos ver El número de ticket O factura ¿Por qué dice ticket O factura? Porque realmente El ticket También es una factura La factura A nivel empresarial Es la cuelga De lo que hemos comprado Y nos llevamos ¿Vale? Es la relación De las cosas Que hemos comprado Y a quién se lo hemos comprado El ticket Funciona como una factura ¿Vale? También vemos La descripción Precio Y la cantidad De los artículos ¿Puedo? Puedo ir más lento ¿Vale? También podemos ver El importe total Del ticket El tipo de IVA Que se está aplicando ¿Vale? En ese ticket En esa compra El día y la hora La persona Que te atendió Y condiciones Para hacer Una devolución ¿Vale? Volviendo A la parte Del tipo de IVA El IVA Es el impuesto De valor añadido Todos los productos Que compremos En una gran superficie Tienen un IVA Pero hay algunos productos Que tienen un IVA especial Que se les aplica Un IVA especial ¿Vale? Hay algunos que tienen El 21% Otros tienen El 7% Porque los que tienen Porque los que tienen Un IVA inferior Es porque son De primera necesidad ¿Vale? Otros productos Tienen el 21% Pero podemos comprobarlo En el tipo Del IVA Que estamos Que nos están aplicando ¿Vale? En el ticket Podemos ver Si es un 7% Un 21% Esto no está surgiendo Claro Nunca lo he encontrado Pero he oído Un montón de veces Que los artículos De higiene femenina Tienen el 21% ¿Es cierto? Pues No sabría decirte Puede ser Quiero que sí Que hay cierta Problemita Con eso Nos pregunta un compañero Que está aquí Físicamente Que los productos De higiene Tienen el 21% Que no tienen El IVA reducido No lo sé Pero bueno Podemos Podemos hablarlo luego ¿Vale? Sí, debería ser De primera necesidad ¿Por qué es tan importante El tema del ticket? ¿Vale? Porque Con él Sin el ticket No vamos a poder Hacer una devolución Imaginar Que hemos comprado Una cosa Y luego Está efectuosa Sin el ticket No podemos devolverlo Imaginar Que hacemos Un regalo Y hacemos Pedimos el ticket Regalo Sin el ticket Regalo Si la persona No le gusta el regalo No podemos devolverlo ¿Por qué es tan importante? Imaginar Que la cosa se complica ¿No? Y tú has recibido Un mal trato Por el cliente Por el cajero O cajera O la persona O dependiente Pues también Podemos Poner una queja Y decir Que es Quien es la persona Que nos atendió O al revés Para poner Un agradecimiento Porque te ha entrado Tanta De maravilla Y quieres hacer Un escrito A la empresa Diciendo No estaba Este producto Y la persona Dependiente La dependiente Fue al almacén Lo buscó Lo encontró Y quería Agradecer Personalmente A este dependiente Pues En la del ticket Aparece Puedes identificar A la persona Que te atendió ¿Vale? Y luego Por supuesto Vamos a ver Las condiciones Para la devolución Si son 15 días Un mes Si podemos devolverlo Sin el embalaje Original Todas estas cosas Dependiendo Del producto Exacto Dependiendo del producto Comenta que un compañero Se podrá hacer Con el embalaje Original O sin él Vale Siguiente Presentación ¿Una pregunta? Sí ¿Perdón él? Lo de oliva Lo de oliva Sí Lo puedo explicar A ver Todas las cosas Que nosotros compramos Todos los productos Que se compran Los servicios Se les aplica un IVA Es un impuesto Para recaudar fondos Para el gobierno Y luego Poder pagar Las carreteras Los centros médicos La educación Repar Sí Subvenciones Para En qué manera De integración laboral De personas con discapacidad Son impuestos Recaudación de fondos Para las acciones Del gobierno Sobre todo Para que lo tengáis Más claro Pensar en carreteras Centros educativos Y sanidad Entonces Es un IVA Que lleva todos los productos Pero depende del producto Puede ser Un porcentaje Mayor O menor Por poner un ejemplo Si yo me compro Vamos a poner algo Que valga 10 euros Pues Ese es el precio Normalmente Todos los productos Te vienen ya con el precio Con el IVA incluido Y en el ticket Vas a poder ver Cuanto de IVA Se le estaba aplicando Por poner un ejemplo Yo compro Una crema de manos ¿Vale? Que se me ocurre Crema de manos La crema de manos A lo mejor Cuesta 8 euros Pero luego se le aplica El 21% de IVA Que no sé cuánto será Pero Imaginar que Aplicando el 21% Son 10 euros Tú el precio final Que vas a ver En el Precio del producto Van a ser 10 Y en el ticket Vas a poder comprobar Qué porcentaje Se le ha aplicado A ese producto Pero Volviendo a la definición De IVA Es un impuesto Que se le aplica A todos los productos O servicios Como medida De recaudación De conseguir dinero Para el Estado ¿Vale? Si te quieres ver Más claramente Cuando te metes El Amazon Hay productos Que te vienen Sin IVA Y al lado Te viene Con el IVA Sí Está comentando un compañero Que por ejemplo Cuando compras A través de la plataforma Amazon Muchos productos Te vienen Con el precio Antes del IVA Y con el precio Con el IVA Sí Bueno Siguiente De todas maneras Si tenéis alguna duda La resolvemos ahora Formas de pago Cuando compramos un producto Tenemos Tenemos que pagarlo ¿No? Vale Las formas de pago Más habituales Son En efectivo Es decir Utilizando monedas Y billetes Y mediante Tarjetas bancarias En efectivo Es cuando Llevamos el dinero En el bolsillo En nuestro bolso En nuestra cartera Y pagamos Y mediante Tarjetas bancarias Es sacar la tarjeta Pasarla por el lector O datáfono Y se cobra Otra forma De pago De todas maneras Son Los vales Descuentos Los vales Son descontos Que las empresas Nos dan Dan a sus clientes Por haber comprado En esa tienda Por ejemplo Tú compras En un supermercado Y te dicen Tienes tarjeta Que reforz Tienes tarjeta Consum Entonces Sí Pues vamos a aplicar Un descuento Porque como siempre Compras aquí Queremos Que este producto Que costaba Un euro Te cueste 95 centímetros Y automáticamente Ese descuento Se aplica Luego están también Las tarjetas regalo Hay algunos establecimientos Que tú puedes ir Decir Que es una tarjeta regalo De 100 euros De 50 euros De 20 Te la cargan Con esa tarjeta Tú se la regalas A otra persona Y con esa tarjeta La persona va a esa tienda Y sabe que tiene Para gastarse 20, 30, 40 O 100 euros Cuando va a la caja Enseña la tarjeta Y se funciona Como una tarjeta De crédito Como cajero O cajera O operario De un TPV Tú cogerás esa tarjeta La pasarás Y dirá 30 euros Te quedan 50 O ya se te ha contado La tarjeta de regalo ¿Vale? Y esa tarjeta Y ese ticket Que sale Lo tienes que guardar En la caja ¿Vale? Vale La forma de pago Por resumir En efectivo Mediante tarjeta bancaria Con vales descuento O con tarjetas de regalo ¿Vale? Siguiente Venga, ahora vamos A la parte práctica A la parte divertida Venga, vamos Cada TPV Funciona de una forma diferente Y tiene un programa Un programa informático distinto Pero casi todos Los TPV Tienen los mismos pasos Ahora Vamos a ver Esos pasos De forma general Importante Recalcar Eso Esto que he dicho Que acabo de decir Cada TPV Funciona de una forma diferente Es igual que los móviles Cada móvil Tiene una forma De funcionar Que otros Unos tienen Puedes poner todos los icones En la pantalla inicial En otros no te dejan ¿Vale? Si eres de Android Si eres de Apple Pues las TPV Es igual Más o menos Tienen pequeñas diferencias Pero En general Todos van a tener Todos los TPV O todas las cajas Van a tener estos pasos Que vamos a ver ahora Primero David Sí Tengo una pregunta De la anterior Dime Que Pero no es de esta Es de la anterior De la anterior Eh Presentación De la anterior De esta Sí, de esa Pues venga La resolvemos Pues aquí en el festivo ¿Qué es? Vale En efectivo Es que Tienes los billetes O las monedas Físicamente Y pagas Con billetes O monedas Vale Y los vales De descuentos ¿Cómo es eso? Los vales de descuentos Son Eh Unos papeles Sí Las empresas Que el supermercado te da Y si los presentas Sí Son O papeles O tarjetas O descuentos Automáticos Que el supermercado Te hace O premio Lucía Lucía Perdona Perdona David Lucía Puede ser Cuando Si tú tienes una tarjeta de Alimerca Al final del mes El primer día que vas a comprar en un mes Te dan un vale de descuento Que es un dinero Por todo lo que has gastado el mes anterior Y con ese vale Puedes pagar Lo sabes ¿No? Lo has visto alguna vez Eso es un vale de descuento ¿Vale? También Carlos David A los vales También se les llama cupones ¿No? Cupones de descuento También se puede llamar Correcto Correcto ¿Resuelto Lucía? Venga pues seguimos Donde nos habíamos quedado De todas maneras Acordar Si tenéis alguna duda Apuntarla Y la vemos al final Estábamos hablando Que cada TPV Terminal, punto de venta O caja Tiene una forma diferente De funcionar Pero en general Los pasos que vamos a ver ahora Son los pasos Que nos vamos a encontrar Esto es muy importante Porque si terminamos trabajando En una caja Estas partes Que vamos a ver Este funcionamiento Lo tenemos que tener Controlado Antes Los que ya tengamos una edad Lo de la caja Nos daba mucho miedo Porque era Madre mía A mí se me da fatal Cálculo matemático A mí me dan un billete Yo sé lo que vale el producto Y la persona me da tanto dinero Yo no sé cómo calcular Este miedo Lo tenemos que eliminar No tenemos por qué tener este miedo Porque ahora el programa informático Lo hace todo él Lo hace todo él La forma de pago La cantidad que tienes que devolver Cómo se genera el ticket Todo lo hace el programa Pero nosotros tenemos que saber Cómo funciona Qué es lo que vamos a ver ahora Hola ¿Qué tal? Salud Buenos días Una mega disculpa Por fin pude solucionar El tema de Que nunca me hayan pasado Cosas de ese tipo Y vaya que he dado Bastantes clases Pero El ordenador hizo Cosas bastante Extrañas Que me cambié Dos veces de ordenador Y nada Bueno No quería interrumpir Pero bueno No sé Si quieres continuar Con la formación Lo puedo seguir avanzando Yo Digo ya Veo también Como Yo es que no tenía preparada La presentación Más o menos Migo defendiendo Pero si tú sigues Seguro que lo haces mejor Sergio Vale Muy bien Pues si quieres Entonces yo comparto la pantalla Van en el punto 6 ¿Verdad? Hola Bueno chicos Chicas A todos Pues una disculpa nuevamente Por el inconveniente Que se tuvo La verdad es que No estaba previsto esto Pues mi nombre es Sergio Zamorano Entonces me gustaría Ir avanzando con Con esta presentación Que estaba haciendo Bastante bien Seguro David Bueno que no podía Estarlo escuchando Porque estaba teniendo Sus problemitas De audio Pero bueno Para ir avanzando Un poco En lo mismo Que estás diciendo David Me gustaría ver Qué es lo que han estado Entendiendo hasta ahora Qué es lo que se ha estado Viendo hasta ahora Para ver Que no Que estamos todos En el mismo Todos y todas En el mismo Canal A ver Me gustaría Alguien que le gustaría Comentarme Alguien de los chicos Chicas Que le gustaría Comentarme Qué es lo que han estado Viendo hasta ahora Con David Vaya Para ver Que si está quedando Todo claro Alguien Voluntario Voluntaria No Nos hemos quedado Justo en el funcionamiento De la caja Ya ya Muy bien Muy bien Sí Pero En general Qué es lo que han visto Cuáles son las funciones Qué es lo que Recuerdan que se ha visto Hasta ahora Vaya Como manera de repaso Rápido Por ejemplo Los tipos de láser Que hay para Apagar una caja Para cargar El código de barra Ah muy bien Son tres Que más Se usa En los centros Comerciales grandes Por ejemplo Es la de Que va puesta En la misma mesa En la misma mesa Los tipos De De formas De pagar Con la Tpv Con el mod O tarjeta O también Las hay que Tienen al lado Un Un esto Una Un tarjetero Que la tiene al lado Y ahí Que ese ya No se usa Ah bien Si eso ya De pasar la tarjeta Y se paga directamente Eso es más antigua ¿No? Sí Yo no lo he vuelto A ver más de eso Ya Y Gracias ¿Cómo te llamas? Daniel Daniel Muchas gracias Daniel ¿Alguien más? Aparte de Daniel Que quiere compartirnos A manera de súper resumen Para poder ir avanzando Porque Entiendo que ¿Sí? Podemos dar La diferencia Entre lo que es Esto que inventario Que la estoca Es lo que queda En el almacén Y el inventario Es cuando hacemos La cuenta de todo De la tienda Y del almacén Vamos Nos han explicado Lo que es el código de barro Lo que es el IVA Las diferentes formas de pago Y lo primero que hemos dado Ha sido el TPU Para que es toda la paratología Que está En los supermercados pequeños Ya lo grande Y de todo lo que se componía Del tatáfono Del software No, del hardware Que es lo que se ve fuera Y del software Que es lo que se ve dentro Muy bien Gracias ¿Y tu nombre es? Ah, Raquel Raquel Muchas gracias Raquel Porque a veces Hay un poco De confusión En cuanto a Lo que decías De lo que es un inventario Y de lo que es el stock A veces hay un poco de dudas Pero creo que ya lo aclaraste Bastante bien En cuanto a esta diferencia Entonces Con David Estaban hablando Hasta este punto El funcionamiento De una TPU ¿Verdad? ¿Es así? Sí, ¿verdad? Sí, sí Muy bien Excelente Entonces Pues bueno Como se ha visto Hasta ahora Entonces Pues cada TPU Pues funciona Totalmente diferente ¿No? Entonces En general Casi todos Los TPU Tienen como Como los mismos pasos Nada más que Cada una Tiene como Como un sistema Diferente En como En como Como funciona ¿No? Como opera Entonces Ahora vamos a ver Cómo son esos pasos De manera general ¿No? Primero que nada Hay que identificar Eh Eh Identificar el cajero O la cajera ¿No? Por ejemplo Eh En esa pantalla Generalmente Cuando trabajamos En un supermercado O en O en alguna O en alguna tienda Donde vamos a utilizar La TPU Siempre nos dan Como un número Un número Eh De empleado O de empleada ¿Vale? Entonces Ese es el código Ese número de empleado O de empleada Pues es el que nosotros Vamos a poner Para 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 esto ¿No? Para que nos identifique El sistema De que nosotros Somos la persona Que vamos a Atender ¿Verdad? Que vamos a estar ahí Con Con el resto De Que vamos a estar Atendiendo a la gente ¿No? Entonces Eh Y claro Cuando salga La impresión De la etiqueta Que la etiqueta La vamos a ver Más adelante Creo que Supongo que también Se ha hablado un poco Sobre la etiqueta En esa etiqueta Va a venir Nuestro nombre Al final ¿No? ¿Y cómo es que está Ese nombre? ¿Cómo es que aparece? Bueno A nosotros Haber puesto Justamente Ese Pues este código ¿No? Que ya sabe Ese código Que somos nosotros ¿Ok? Y también Muchas veces En la pantalla Puede venir Así como lo ven Aquí Puede Nos puede pedir Que le digamos ¿Cuál es el turno En el que estamos? ¿No? Si estamos por la mañana Si estamos por la tarde Que esto es bien importante Si nosotros ponemos Que estamos en el turno De mañana Entonces Sabemos Que Juan María O quien O quien sea Estuvo en ese turno Y que en ese turno Se vendió tantos productos O cuáles no se vendieron Todo eso Se va controlando Para ver también Sobre todo De esa manera Se puede ir controlando Si Si hay productos Que se venden más Por la mañana O por la tarde ¿Vale? Entonces por esto Es bien importante El control que se da Que se tiene Con la Con esta máquina De TPV ¿Ok? Entonces Pasamos a los artículos Que el cliente ha comprado Por el lector de barra ¿Vale? Que este Bueno ya Ya me imagino Que también se ha visto ¿No? Los diferentes tipos De lector de código De barras Y bueno Este mismo lector Es el que El que va A identificar Cuál es el producto Que estamos comprando ¿Verdad? Yo creo que todos Y todas hemos visto Los productos Que compramos En general ¿No? Si vamos a A una peluquería Incluso A lo mejor Nos pueden vender Algún Algún shampoo Por ejemplo Y ese shampoo Va a tener Un código De barras ¿Vale? Y en ese código De barras Pues Es el que pasamos Por la máquina Esta De TPV Y así es como Se va descontando Este producto Del inventario Que tenemos ¿No? Entonces Cuando terminamos De pasar Los artículos De un cliente Tenemos que pulsar El ícono Que nos dirá El total De la compra Este ícono Puede ser Un botón Con la palabra Total Pago O fin de compra ¿No? Pero Esto es bien importante Porque Si no le ponemos La palabra total O el pago O la palabra que venga Pues Nos va a seguir Como abierta La compra ¿No? Porque Hasta que nosotros No pinchemos La palabra total Pago O fin de compra Nosotros podemos Seguir pasando Todos los productos Que nosotros Queremos ¿No? Entonces Pero hasta que Pinchamos esto Total Pago Fin de compra Hasta ese momento Ya le estamos diciendo Ok Ya no quiero Que nos cuentes Más productos Estos son todos Los productos Que teníamos Que Comprar ¿No? O que la persona Tenía que comprar Hasta ahí Es cuando Finalizamos ya Esa compra ¿No? Y Hay veces Que un cliente Tiene vales De descuento O tarjeta De regalo Me imagino Que han visto O han utilizado Alguna vez Algunos de estos Vales de descuento O tarjeta De regalo ¿Alguien? ¿Sí? Entonces Pues en este caso Hay que descontarlas En ese momento De la venta ¿No? Porque Como lo hemos dicho Hemos pasado Todos los productos Y entonces Como esa persona Tiene esos vales De descuento Pues se van a ir Del precio total Supongamos que fueron 50 euros En total Pues Y la persona Tiene tantos Vales de descuento Pues De esos 50 euros Se les van a descontar 10 o 15 O depende Cuánto tenga Esa persona En vales de descuento O tarjetas de regalo ¿Vale? Ok Bueno Aquí no aclaré El punto este De lo que es el ícono Pero bueno Cuando Nosotros Vemos la pantalla Me imagino Que ya muchos Y muchas saben O han identificado Cómo son los íconos Este ícono Es como Esa imagen ¿No? Que viene ahí De 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 lo que tenemos Que pinchar Hay veces Que cuando viene Que Que Vamos a hacer La compra O Que alguien va a pagar Perdón Entonces nosotros Pinchamos Puede ser un botón Con el número 20 Que ese sería Como el ícono ¿Vale? Ese Ese número 20 O A veces También Ese ícono Está como si fuera La foto Del billete De De 20 20 euros Ok Entonces ese sería El ícono Como las imágenes Que nos aparecen Ahí en el teclado Ok Bien Vamos al Quinto punto Hay que preguntar Al cliente Qué forma de pago Prefiere ¿No? Porque bueno Sabemos que Que Podemos Ya sea pagar Con tarjeta O O con Con efectivo ¿No? Con dinero Metálico Como se dice Entonces esto es Súper importante Porque Bueno Últimamente Ya se utilizan Mucho más Las tarjetas Más que pagar Con dinero Físico ¿Verdad? Entonces Esto es bien importante Que lo preguntemos Antes de Marcar Porque Esto va a ser Una diferencia ¿No? Si nosotros pinchamos Que va a ser Tarjeta Pues vamos a Pinchar El botón O el ícono Donde dice Pago con tarjeta Que generalmente Puede venir con una imagen Como si fuera una tarjetita O quizá Ese ícono O ese botón Aparece la palabra Tarjeta Ok Y el TPV Pone en marcha Ya El datáfono Que el datáfono Recordarán Que es como este aparatito Y ya bueno Lo han visto también Con David El datáfono Pues sería este aparatito Que Que es donde nosotros Vamos a pasar Esa tarjeta ¿No? Y Y así es como Ya se hace la compra Con la tarjeta Por otro lado Si la persona decide Pagar con efectivo Pues vamos a Pulsar El ícono Donde dice Pago en efectivo O a veces viene Con una imagen Como de billetes De varios billetes O monedas Entonces pinchamos Ese 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 ícono Que les digo Puede venir Diferentes imágenes Depende también De donde estén Por ejemplo Yo llegué a trabajar Incluso en un Carrefour También Y en Carrefour Por ejemplo Venía El ícono De pago en efectivo Venían como Una imagen De moneditas Unas monedas Entonces Yo sabía que Tenía que pinchar Ese ícono De moneditas Cuando alguien Quería pagar En efectivo ¿Vale? Introducimos La cantidad Por eso es Bien importante Hacer la diferencia Porque Generalmente Cuando la gente Paga con tarjeta Nosotros no tenemos Que pinchar La cantidad No tenemos que Marcar la cantidad Que es Porque ya Por defecto El latáfono Ya te pone El total ¿No? Pero en efectivo Cambia la cosa ¿Por qué? Porque en efectivo Nosotros tenemos Que poner la cantidad Que el cliente Nos va a dar Por ejemplo Si fueron Vamos a pensar Fueron 5.60 La compra ¿No? Pero el Claro El cliente Nos paga Y en tarjeta Pues el cliente Paga exactamente 5.60 ¿Verdad? No hay ni más Ni menos El cliente Paga exactamente Con la tarjeta 5.60 Pero en efectivo No suele pasar Lo mismo ¿No? Es muy raro Que los clientes Te paguen 5.60 Exactamente A veces Te pagan Con un billete De 10 Por ejemplo ¿Vale? Entonces Nosotros tenemos Tenemos que marcar 10 Si nos pagan Con el billete De 10 Marcamos El número 10 ¿Vale? Y entonces Al poner El número 10 Pues ya nos pone Por defecto También La máquina Nos marca El cambio Que nosotros Tenemos que dar ¿Vale? Esto Hay que tener Mucha práctica Porque a ver Al menos Yo no soy tan Buena en matemáticas Y si no Si no marcamos Ese 10 Luego nos podemos Liar con las cuentas Ahí ¿No? O sea Tenemos que tener Bien claro El poner El dinero Que nos dio La persona ¿No? Y ojo Porque también Nos puede pasar Esto que Que si marcamos 100 En vez de 10 O sea Pinchamos Dos veces El cero Ahí luego Nos va a salir Una cantidad A devolver Que es mucho Mucho más Mucho más Superior Que la cantidad Que en realidad Es ¿No? Por eso hay que tener Muy en cuenta Qué cantidad Es la que nos está Dando el cliente Y cuál es la que Nosotros estamos Pinchando Al momento De Pues de Registrar Ese dinero Que nos está Dando La persona ¿No? Hay que tener Muy en cuenta Esto Y les digo Porque en alguna ocasión A mí me pasó Que yo tuve ese error De haber En vez de poner No sé Haber puesto 10 Puse 100 Porque se me fue Un cero de más ¿No? Y claro La máquina Te dice Que tienes que devolver Eh Noventa Noventa y tantos euros ¿No? Entonces Y si nosotros Damos esos noventa y tantos Pues la caja Se va a quedar Al final Con Pues vaya Va a faltar Tanto dinero Por eso Porque nosotros Tuvimos ese error De haber pinchado Mal ese número ¿Ok? Y bueno Entonces ya Cuando nos dice Ya El El Tpv Cuánto es el dinero Que tenemos que dar A cambio Pues ya se va a abrir El cajón Del dinero Al final ¿Ok? Bien Ahora Después Ya una vez Que se hizo Esta compra Ya sea por tarjeta O por efectivo El tpv Imprime el ticket De compra ¿Vale? Damos al cliente El ticket de compra Y damos el cambio Lo damos junto ¿No? Y ya nos despedimos De una forma Amable Y pasamos a atender A la siguiente Persona ¿Vale? Entonces Como se había visto Como lo habían visto Con David El tema del Ticket de compra Es súper importante Porque Esta En ese ticket De compra Pues viene marcado Quien atendió A la persona Es decir Ustedes que estuvieron Ahí registrando La compra Quien atendió La compra A que hora Lo atendieron Eh Que productos Compró la persona Eh La hora Todo eso Viene marcado En el ticket ¿No? Que seguramente Lo han visto muchas veces En los tickets de compra Que ustedes hacen En cualquier supermercado ¿Verdad? Entonces Eh Por eso es bien importante El El ticket ¿No? Porque es una forma De comprobar Eh Lo que se está haciendo Ahí ¿Vale? Entonces Eh Pues básicamente Eh Es todo lo que Lo que Se tenía que hablar Sobre el Sobre el tema De TPV Yo sé que llegué Bastante tarde Eh No sé si Si hay algo más Alguna información Que nos falte más Pero bueno Creo Al final David Hizo Básicamente La mayoría Te lo explicó Todo Todo Eh Lo demás Bastante bien Entonces Eh No sé si tengan Alguna duda O comentario Hasta ahora A ver Eh Sergio Hay una pregunta En el chat Preguntan Si se puede reiniciar Por si te equivocas Al marcar O esa persona No hace la compra Se puede reiniciar Eh Te refieres A la ATPV Me imagino Entiendo que si esto La pregunta era de Venía de Montijo Si queréis encender El micrófono Y preguntar Si bueno Era sobre eso Por ejemplo Vas a comprar Y la Por ejemplo Esa persona No Reza la compra Y tú has marcado El Por ejemplo Uno de los productos Y se puede reiniciar Para que la otra persona Que viene detrás Pueda Puedas tú marcar Lo que vaya a comprar La otra persona Claro Pero Se puede reiniciar Solo que Si que tendrías Que Espera que se reinicie Y terminar la compra Con esa persona Que haya hecho La compra Anteriormente Porque Esa persona Va a necesitar Seguramente El ticket O quizá no la necesite Pero Pero por ejemplo Si Si Supongamos Que Que Como a mí Que pasaron Fallos técnicos Y por lo cual No se pudo hacer Tal cosa Entonces En este caso Lo mismo Imaginemos que Cuando pasa el producto Se apagó el ordenador O pasó algo Y entonces Pues no se registró Si Si le cobramos Aparte Supongamos que Fueron 5 euros Exacto Y yo le pido el dinero Etcétera Y la persona Se va Con el producto Entonces Lo que va a pasar Es que si nosotros No pasamos Al final Ese producto Por la máquina Pues no va a registrar Esa La máquina No va a registrar Ese Ese dinero Vale Y entonces Lo que va a pasar Es que No va a haber registro De ese producto Y va a quedar Como faltante Entonces Se va a pensar Que ese producto Se robó Que fue robado Que no fue comprado Entonces Entonces por eso Es bien importante Ok Se puede reiniciar Claro Pero Hay que asegurarnos Que se haya pasado Ese producto Por la máquina Para que se pueda Ir descontando De ese inventario Porque repito Si no se pasa Va a estar Como faltante Y se va a pensar Que ese producto Fue robado ¿No? Entonces Pues Pues si Hay que asegurarnos De esto Porque si que puede pasar Les digo Yo he trabajado En supermercados Y si que llegó a pasar Este tipo de problemas De que se apagaba El ordenador Pero hay que tener Muy controlado Que todos los productos Pasen por la TPV Porque de otra manera No podemos tener Un control De los productos Que hay En el almacén ¿Vale? Muy bien Y una pregunta ¿Podría volver Al principio? Ajá ¿Al principio En qué parte? En Espera Que te consulto ¿En dónde? Perdón Espera Espera Que te consulto Vale Pues aquí En la definición 6 Ok Vamos a ¿En qué página Estás? A ver ¿Te refieres A la diapositiva 6? Sí Ajá Sí Esta Los TPV Están en todas Las tiendas Ajá Y genera El ticket De compra ¿Esto es lo que Lo que mencionas? Sí Que no Que no Entiendo Ok Pues básicamente Lo que quiere decir Aquí Es que esta TPV O estas máquinas De las que hemos Estado hablando Estas Son las que Cuando pasamos Los productos Por esta máquina Ya lo hemos visto Con este lector De código de barras ¿Vale? Entonces Cuando lo pasamos Al pasar Ese Código Ese Entonces Ahí el sistema O la máquina Esta De la que Hemos estado Hablando Que Mucha gente La conoce Esta Que es como La más popular Esta Es la que Detecta Qué producto Es el que Se está Comprando ¿Vale? Entonces Al detectar Esta máquina Ese producto Entonces Nosotros podemos Ya Que supongamos Que fue un producto Dos o cinco Los que hayan sido Entonces Ahí es que ya Cuando se hace La compra Ya es que Nos puede Nos pueden emitir Nos puede dar Un ticket de compra ¿Vale? Que Como lo hemos dicho Esta función El hecho de que Te dé un ticket De compra Es súper importante Porque Con ese ticket De compra Bueno Que me imagino Que tú has hecho Alguna vez Alguna compra Pues en una tienda De ropa O en un supermercado ¿No? Y que Sí Sí Esto ya lo entendí Y que Y que te dan Ese ticket ¿Verdad? Sí Bueno Si tú ves Ese ticket En ese ticket Pues te viene Tanto la información Como lo hemos dicho ¿No? La información De quién fue La persona Que te atendió A qué hora Te atendió Qué producto Compraste Etcétera Entonces Ese ticket Te sirve A tanto Para ti Como para La La empresa O para La tienda De ropa O para el supermercado A ellos les sirve ¿Por qué? Porque eso En el sistema Ahí ellos Ya tienen registrado Que Lucía Te llamas ¿No? Sí Me llamo Lucía Que Lucía Se llevó Dos Blusas O dos Dos Pantalones O lo que sea ¿No? Que se llevó Dos pantalones Y entonces Eso Ya por defecto Ellos saben En el sistema Cuántos pantalones Quedan menos De los que tú Te llevaste ¿Sabes? Entonces Ya no tienen Que contarlo Físicamente Ah ok Teníamos Cien pantalones De los que se llevó Lucía Y entonces De los cien Cien Entonces Físicamente No tienen que ir A contar Ah ok Entonces Quitamos Dos pantalones Que se llevó Lucía Los quitamos De nuestro inventario Eso ya no lo cuentan En físico Eso ya lo hace Justamente Este Este aparatito El TPV ¿Vale? Sergio Que tengo otra pregunta Dime Esto de cuando Compramos un producto Las formas de pago Ahí tengo Ahí tengo Esa pregunta ¿Podrías Ponerla Las formas Sí claro Las formas de pago Sí Muy bien Bueno Que lo habíamos dicho ¿No? No Esa no Esa no No Que hay Que hay otras formas Otras formas de pago Son vales de descuento Ah claro Claro Sí Vales de descuento Tarjeta de regalo No Esto no es Tampoco Ajá Entonces La forma Te leo El texto Vale Que te leo Cuando compramos un producto Tenemos que pagarlo Las formas de pago Son más habituales Son efectivo Utilizando monedas Y billetes Mediante Tarjetas bancarias Claro Ajá Es este punto ¿No? El que estábamos hablando No No Sí Sí Es otro Porque lo que estás leyendo Es este punto ¿No? Sergio Está leyendo Una de las diapositivas Del principio Ah Vale Vale Más Más Y otro El software Esto Sigue A esta Sería esto ¿No? No Porque bueno Aquí también viene Lo de las formas De pago Ajá Formas de pago Esto sería ¿No? Esto Sí Esto Muy bien Bien Sí Bueno Esto es una Aquí viene un poco más explicado Pero básicamente Es lo que viene también Al final ¿No? Pues Como lo decía Entonces Las formas más habituales Bueno ¿Hay una pregunta en específico Que quieres hacer? ¿O lo mencionamos esto? Aquí solamente Entendí yo Que aquí Vales de descuento ¿Eso qué son? Los vales de descuento Es por ejemplo Bueno No sé si te ha pasado a ti O Por ejemplo Cuando tú tienes O eres socia De un supermercado Vamos a poner un ejemplo Si tú Trabajas Perdón Si tú eres Clienta frecuenta De Consum Por ejemplo En Consum Cuando tú pagas Con tu tarjeta Normal O pagas con efectivo Muchas veces te piden De que Ah Tiene Tiene tarjeta De Consum ¿Has escuchado? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Sí Bueno Entonces Cuando Si tú tienes una tarjeta De estas De Consum O de Carre Por lo que sea Ahí van registrando La empresa va registrando Tu compra Entonces Ellos Para Para De alguna manera Gratificar O ayudar O O O sí Apoyar a las personas Que Que son clientes De Consum O de Carrefour De donde sea Entonces Dicen Ah bueno Lucía ha comprado Muchísimo Con nosotros Con 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 Por ejemplo Entonces A Lucía le vamos a dar Dos euros de descuento En su próxima compra ¿Vale? Entonces Con Con tu tarjeta Y esos dos euros Están abonados En tu tarjeta De De Socia ¿Vale? De socia De Consum Por ejemplo Entonces La próxima vez Que tú vayas A comprar A Consum Entonces Si compraste No sé Un champú O compraste Varias cosas De todo lo que tú hayas comprado Supongamos que tu cuenta Fueron cinco euros De esos cinco euros Ellos te van a descontar Dos euros ¿Vale? Entonces tú Entonces tú nada más Pagarías Tres euros En total De tu compra Que fueron cinco euros Supongamos Entonces tú nada más Vas a pagar Tres euros Porque ellos Te regalaron Por así decirlo Dos euros Y te lo están regalando Esos dos euros Por eso Porque Has sido una buena clienta Y porque Porque todo el tiempo Has estado comprando Ahí con ellos ¿Vale? Y esos serían Como esos vales De descuento Que podemos utilizar Para Para hacer compras ¿Queda claro? Lucía Sí, eso sí Ahora tengo otra duda Dime Desde el principio Dime más arriba La cuarta Lucía Nosotros tuvimos una pregunta Ok, bueno Terminamos con esta pregunta Lucía Y luego vamos para allá ¿Vale? Sí Vale En la tres En la diapositiva tres Bueno Que viene el índice En la tres Viene el índice Ajá ¿Eso de características Y partes En TPUV? Ah, bueno Aquí Básicamente Lo que Lo que se mencionó En su momento Es cómo son Físicamente Cómo es El terminal Esta terminal Punto de venta Ok Que bueno Esta definición Pues es importante Que nos la aprendamos Pero en sí Muchas veces No la conocemos así Y yo Hace tiempo No sabía Que este tipo de máquinas Se llamaban Terminal punto de venta O una TPUV Sinceramente Hace tiempo No sabía Que se llamaban así Para mí era una máquina Registradora O ya está ¿Sabes? Entonces Pero bueno Si ustedes están Trabajando Con este tipo de máquinas O podrían llegar A trabajar con ellas Es importante Es importante que sepan Entonces Aquí básicamente Explica Cómo están Distribuidas Cada una De las partes De El terminal Punto de venta ¿Vale? Entonces Vamos a ver ¿Qué es? Bueno Aquí es lo del Stock Bueno Esta es la definición En general De qué era El terminal Punto de venta Esta era Tu duda ¿De cuál era La definición En sí? No Mi pregunta Era Esa La seis No entiendo Bueno Es una definición Sí Bueno Que Esto es algo Que habíamos también Mencionado Hace un momentito Que era el tema De los tickets De compra O sea Que como Estas mismas máquinas ¿Vale? Estas máquinas Que estamos hablando Ahora Que es el terminal Punto de venta Que estas Estas máquinas Cuando nosotros Hacemos El registro Del producto Que nos va a generar Un ticket De compra ¿Vale? Y ese ticket De compra Es súper importante El tenerlo Porque por ejemplo Si tú compras Una camisa Una blusa En Zara Ese ticket Va a ser súper importante Para que tú puedas Hacer la devolución De ese producto O para hacer reclamaciones Si tú no tienes Ese ticket De compra No puedes hacer esto Porque Ellos en ese ticket De compra En esa En esa empresa Por ejemplo Zara Ahí ellos Pueden ver A qué hora Compraste tú Esa blusa Desde cuándo La compraste Y ahí Pueden registrar El hecho De que tú Hiciste la devolución De ese producto De otra manera Si tú no tienes Ese ticket Tú no puedes Devolver O no puedes Hacer ninguna Reclamación Porque a ellos No les consta Cuando compraste Ese producto ¿Sí Lucía? Muy bien Dejamos entonces Paso también Para otras preguntas Habían levantado La mano Por acá Hay varias Preguntas Sergio Luego también La asociación A toda vela Tenían la mano Levantada Entonces Ya tenían Ah bueno ¿Quién tenía? A ver A toda vela Entonces A ver Bueno Lorena Paula y Elías Son los que Cuando estaban En la Lucía Nos preguntaron De Aspainka A ver Vamos a ver De Aspainka ¿Quién Quien está hablando? Yo Paula Paula ¿Qué tal Paula? Dime Nosotros tenemos Varias preguntas ¿Quién El stock El inventario El sargua Y el agua Ok Vamos a Acá Ok La pregunta es El stock Y el inventario ¿Verdad? Sí Ok El stock Bueno Como os había dicho También El stock Es una palabra Inglesa ¿No? Que se utiliza mucho En el tema Del comercio Entonces Básicamente El stock Es ¿Cuántas cosas Hay ahí adentro ¿No? En un almacén Generalmente Todas las tiendas Tanto Zaras Carrefour Todos Todas esas tiendas Todas las tiendas Tienen Una bodega Y en esa bodega Tienen todos Los productos Que están Que están ahí ¿No? O sea Por ejemplo Jamón Un jamón En Carrefour Entonces Pues todos Todos y todas Vemos En la tienda Que hay Cinco jamones Por así decirlo Pero ellos En la bodega Tienen Cientos De jamones O algo así ¿No? Vayan Cientos O menos De cientos ¿No? O Coca-Cola Incluso Coca-Cola Sí podrían tener Un montón En la bodega Pero obviamente No pueden poner Todas las Coca-Cola Que tienen En ese almacén No las pueden poner Todas En un frigorífico Porque no van a caber ¿No? Entonces Cuando se acaban Las Coca-Cola De la nevera Entonces Lo que tienen que hacer El supermercado Es de todas las Coca-Cola Que tienen En el almacén En ese stock Tienen que ir Reponiéndolas Tienen que ir Rellenando otra vez Ese Esa Ese frigorífico Que ya se está vaciando ¿Vale? Que en ese frigorífico A lo mejor Caberán Veinte Coca-Colas ¿Vale? Entonces Claro Pues se acaban Esas veinte Coca-Colas De las De las Cien Coca-Colas Que tienen ellos Adentro en su almacén En su bodega Ahí tienen que sacar Otras veinte Para luego reponer ¿Vale? Eso es en cuanto Al stock ¿Sí queda claro? Esa parte del stock Sí Ok Eso es el stock Que nos dice nada más Que hay producto Hay Coca-Colas Allá Pero otra cosa Es el inventario ¿Vale? En el inventario Tenemos Ahora vamos con esto Esta que también fue tu pregunta Del hardware y software Ahora Lo vemos Pero En el inventario El inventario nos dice Ahora sí Los números Básicamente ¿No? En el inventario Tenemos Nos dice Ok No nada más nos dice Que hay Coca-Cola Nos dice cuántas Coca-Colas hay ¿No? Porque lo hemos dicho El stock En el stock sabemos Que hay Coca-Cola Hay Coca-Colas adentro Pero en el inventario En el inventario Sí que tenemos Ya específicamente sabemos cuántas Coca-Colas hay Si hay 100 Si hay 99 Si hay 98 Lo que sea ¿Vale? Entonces Estoy buscando la definición Pero bueno Es básicamente lo que estoy explicando Para que nos quede bien clara Diapo 25 25 Gracias Muchas gracias Entonces esto La gran diferencia entre stock e inventario Por eso Y que creo que es súper importante tenerla Bien clara la diferencia El stock básicamente es Que hay producto en el almacén Ok Y el inventario es cuánto producto hay en ese almacén Ok Entonces vamos a hablar solamente que el stock O el almacenamiento es Hay producto Que a veces preguntamos Oye Supongamos que Que nos gustaba mucho una Una blusa en Zara ¿No? Pero vemos que no hay En la tienda no hay Entonces muchas veces la gente pregunta Oye Tienes ahí en el stock O tienes en el almacenamiento Tienes más blusas de estas Y ahí te dicen Si si las tienen o no las tienen Tú no preguntas Oye ¿En tu inventario tienes? No verdad Porque en el inventario nos dice Cuántas Cuántas son Entonces Supongamos que Esa blusa que yo quería tener Entonces No hay en el stock Quiere decir que Que en el inventario Hay cero Queda claro En el inventario son cero blusas Por ejemplo ¿No? O volviendo al ejemplo De la coca cola En el stock Sabemos que Si hay coca colas Adentro en el almacén ¿Ok? Pero no sabemos cuántas Sabemos que hay Coca colas En el almacenamiento Y el inventario Nos dice exactamente Cuántas coca colas hay ¿Ok? ¿Queda clara esa diferencia? Sí Ya sé Bien Muy bien Y ahora vamos con lo de Software y hardware Que La diferencia Es básicamente Es Es Tanto Vamos a pensar siempre Que el hardware Se refiere A la parte física ¿Vale? Lo que podemos tocar Lo que podemos ver En el aparato De TPV Podemos ver Que está un monitor Que está El lector de código De barras Todo eso Lo que podemos ver Y tocar Eso se llama hardware ¿Ok? Y el software Son cosas Que no podemos tocar Que sería Como todo El programa Que El programa Que Que tiene Ese 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 ordenador Es como el móvil Vamos a pensarlo así El móvil Aquí yo tengo el móvil El hardware Yo lo puedo ver Puedo ver Que es un móvil Como de la parte de atrás Azul Que es un poco Grande Que es Etcétera Ese sería el hardware Lo físico ¿Vale? Y el software Sería en mi caso Android ¿No? Que es el sistema operativo De aquí De mi móvil Es básicamente lo mismo ¿Ok? Yo no puedo ver el Android Yo no puedo ver Todas las aplicaciones Que tengo Bueno Se pueden ver Sí Pero yo no Yo no sé Cómo funciona O cómo operan Por dentro Vaya Quiero decir Es que yo no puedo Tocar las aplicaciones ¿Vale? Yo Yo solamente puedo Tocar el móvil Y la parte física Pero el software No se toca Solamente es Es básicamente El programa En sí ¿Ok? ¿Sí queda claro Lorena? Sí Muy bien Excelente Gracias De nada Y Bueno No sé cómo va el tiempo Creo que ya Deberíamos haber terminado Pero digo Yo podría seguir Pero no sé cómo Andan el tiempo El resto A ver Era ¿Alguien más estaba? A ver Nadia también levantó la mano Pero antes estaban A ver Nosotros teníamos también Una duda La duda Pero Que ya es la hora Y está la gente Diciendo Que tienen Ah Toda vela Sí Sí ¿Quieren hacerme la pregunta? Por favor Yo Que Cuando Yo tengo Ojo De cabrón Vigal Y es que Nosotros Hacemos El inventario Y aparte Hacemos El El Código Ustedes han dicho Que Ya Con el Código No hay que hacer inventario Ok Porque se escucha un poco de ruido Nosotros dijimos Que con el código No se hace inventario ¿O cómo? Perdón Con el código No se hace inventario Con el código No se hace inventario Es lo que están diciendo Ah Con el código No se hace inventario Y realmente Nosotros Hacemos El inventario Por una parte Y el código Por otra parte Ah vale Ah ok Ya 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 te entiendo ¿Cómo te llamas? Juan Manuel Juan Manuel Muy bien Juan Manuel Muy buena tu pregunta Porque Hay una diferencia Cuando llega el producto A Por ejemplo A Sahara O a A donde sea Sí que nosotros Tenemos que Contar Quizá no pieza por pieza Pero como Llegan en paquetes gigantes ¿No? Por ejemplo Volvemos al ejemplo De las coca colas Coca cola llega Con un camión enorme ¿No? Entonces Sí que tenemos que contar Y estar súper seguros Y seguras Cuando lleguen Cuántos paquetes De coca colas De cien Porque generalmente Son paquetes ¿No? Grandes Son Supongamos que trajeron Cinco paquetes De cien coca colas Entonces Nosotros Cuando llega El producto Sí que contamos O vemos Cuántos Cuántos productos Llegaron Porque si les faltó Coca cola a ellos Si ellos se equivocaron Y nosotros no contamos En un principio Que había Cinco paquetes De cien De cien Cada uno De cien coca colas Cada uno Ahí si nosotros No contamos Puede ser un error De nosotros Por no haber Registrado Esa entrada Esa entrada Del producto ¿Vale? Pero el inventario A lo que se refiere Más es Ok Ya que estamos Súper seguros Y seguras Que hay Eso Cinco paquetes De cien coca colas Cada paquete Entonces Ya está registrado En el sistema Nosotros Bueno Eso es algo Que muchas veces Sobre todo Los gerentes O los encargados Lo hacen Bueno Al menos a mí Yo que llegué A trabajar en el supermercado Yo nunca lo hice Pero sí Sí que es el encargado Quien lo hace Entonces El encargado O encargada Pone En el sistema Pone Ok Entraron Quinientas coca colas Ya está en el sistema Entonces Que estarían En lo que dijimos En el software Ya está en el software Eso Entonces Ya en el sistema Sabemos que hay Quinientas coca colas Y por defecto A partir de Quinientas coca colas Toda la gente Que vaya comprando Si hubo Hoy hubo personas Que compraron Cien coca colas Entonces Ya por defecto En el sistema De esas quinientas Que se registraron En un principio El inventario Se va Se va Arrestando ¿Verdad? Entonces ya no son Quinientas coca colas Ahora son Cuatrocientas Porque hoy Se vendieron Cien ¿Vale? Entonces A eso A eso me refiero Con que ya no tienes Tú ya no tienes Que ir a contar A la bodega Necesariamente Día por día Que ya Que ya no hay Cien coca colas Más ¿Sabes? Sí que Tienes que llevar El control En un principio ¿Vale? De lo que entra Y que el encargado O encargada Registre En el sistema Cuántas cosas Entraron A la tienda ¿Vale? Juan Hola Sergio Buenas tardes Hola Buenas tardes Nada más Quería ver Si aclaré La duda De Juan Juan ¿A toda vela? Bueno No sé si me escuché Eh Ok Buenas tardes Sergio Dime ¿Qué tal? Perdona Eh Mira Es que tenía Una duda Vamos a ver Eh Si por ejemplo En el tema De los tickets ¿Vale? Si la máquina Se te queda bloqueada Y no te sale el ticket ¿Qué tendrías que hacer tú? Eh Generalmente Cuando pasa esto Se Se Y tú reinicias La máquina La máquina Por defecto Te Pues eso Reinicia Y luego te Te genera el ticket Si no te generó el ticket Eh Y la persona Y tú estás súper seguro Y segura Que la Que el La máquina Que el producto Si pasó por la máquina Ahí es conveniente Si la persona No le interesa el ticket Porque hay Hay algunas ocasiones Que a lo mejor A una persona No le interesa Tener un ticket Por Depende de la compra Entonces Ahí no habría problema Y ya no hay necesidad De 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 darle ese ticket En ese momento A esa persona Pero Eh Y lo digo por esto Porque Si nosotros Supongamos Que No estamos seguros Que haya pasado Y volvemos a pasar El producto Siendo que si pasó La primera vez Entonces Si volvemos a pasar El producto Sin haber tenido El ticket Lo que puede pasar Es que El sistema Va a descontar Dos veces Ese producto Y no Dos veces Solamente fue Una sola compra La que se hizo ¿Vale? Entonces Por eso Nada más Hay que estar Súper seguros Y seguras Si si Pasó Ese Esa Esa Producto Pasó por El código De barras O no Entonces En resumen Si Si estamos seguros Que pasó No hay necesidad De De Y que la persona No exige el ticket No hay problema Si si lo quiere Y Y Y no sabemos Si en realidad Pasó El producto O no Entonces Yo sugeriría Que se pase El producto Y que nos emita El ticket ¿Vale? Y ya Si a lo mejor Si se duplicó El producto O algo Bueno ya Le explicaríamos A nuestro encargado O encargada Lo que pasó ¿Verdad? Para que Para que El encargado O encargada Pues reste Ese error Que lo reste Y que no Considere Ese producto ¿Vale? No sé Si estoy diciendo Claro No lo entendió Bien Sergio Muy bien Porque No sé Si me he Explicado Al preguntarte ¿Vale? Vamos a ver Si eso Si la máquina Se queda bloqueada Y el ticket No sale ¿Vale? Y el cliente Por ejemplo Se va Y vuelve Y dice Ay es que el ticket No me la ha dado Ya A ver Para que entiendan Perdona Sergio Perdona Sergio Casi todas las máquinas TPV Te dan la opción De reimprimir Un ticket Que ya está hecho O sea Sabes que Tiquetez Porque Porque hay un número O porque Si habías hecho el 25 Y este Que no salió bien Es el 26 O buscas la cuenta Todas TPV Te dan la opción De reimprimir Ese ticket Que no salió O que se estropeó En la impresora Porque el papel Se arrugó O lo que sea Siempre tienes opciones De reimprimir el ticket Ajá Vale Vale Muchas gracias Muchas gracias Sí Ojo también Porque ahí Ahí también va a depender Mucho del Del tipo De Programa que haya Porque Por ejemplo Yo cuando trabajé En Carrefour Sí que te Te permitía Reimprimir Solamente el último Ticket Que tú Hiciste De otra manera No te permitía Reimprimirlo Y habría que buscarlo En la basura De los tickets Que tú tiraste Si te lo Si te lo pide Si se fue la persona Y no te pidió el ticket Y luego viene después De dos horas Y te lo pide Entonces ahí Sí que habría problema Porque tendríamos Que buscar en la basura Ese ticket Que pedía Bueno Al menos En este programa Que se usaba En este Carrefour Express Pero es cierto Hay que Hay muchos otros programas Otro software Que sí que te permite A lo mejor Ver una lista De los productos Que se han vendido Durante todo el día Y reimprimir El ticket solo de ese Eso va a depender También mucho Del tipo de software De programa Que se esté utilizando En esa tienda En la que tú estés Por ejemplo ¿Vale? Sergio ¿Sí? Soy yo ¿Te ves? Yo tengo una duda En la diapositiva Once y doce Sergio De todas formas Perdona Lucía Hay una mano levantada La de Sonia Pone aquí Que lleva ya un ratito Y ya son menos cuarto Hay bastantes compis Que están diciendo Que se tienen que ir ¿Vale? Vale Sí Sí bueno De hecho Pues justamente Era lo que iba a comentar Si hay personas Que se tengan que ir Igual Me pueden trasladar Las dudas también Ya sea No sé Supongo que tienen Nuestros correos Nos pueden trasladar Las dudas Si no se pudieron hacer Por ahora Y ya las vamos contestando ¿Vale? Entonces la gente Que pueda Todavía Y quiera Todavía quedarse conectada Lo puede hacer Para ir revisando Las dudas ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Sí Vale Entonces quien se tenga que retirar Lo puede hacer Sin ningún problema Yo sé que ya nos pasamos De la hora Entonces quien tenga oportunidad Y quiera nada más Revisar algunas de las dudas Lo podemos hacer ahora ¿Vale? Entonces si quiere nada más Dos dudas más Y terminamos por ahora ¿Vale? Hola ¿Se me escucha? Sí Se llama Sergio ¿Verdad? Así es ¿Qué tal? Sergio ¿A ustedes nos importaría Enviar algún archivo Algún pdf De todo lo que hemos dado? Claro Yo le hablaría también Con Carlos y con David Para hacérselo llegar Porque tenemos aquí Sus correos electrónicos A ver Sí Sergio Justo Jesús Va a estar todo Tanto la grabación De la clase que hemos dado hoy Como en la presentación Y los materiales En este caso Sobre las tpv Y los datáfonos Van a estar colgados En una plataforma De formación Y vais a tener acceso Porque a la hora De inscribiros en los cursos Nos habéis tenido que dar Vuestro correo electrónico ¿Vale? De todas formas Jesús Y bueno Todas las personas Que estáis aquí En cuanto esté activada La plataforma De formación Os avisaríamos ¿Vale? Para que podáis Descargaros los contenidos Y para que Y para que podáis Volver a ver los vídeos Tú eres blanca ¿Verdad? Soy blanca Sí Vale Cuando aviséis De que esté la plataforma También enviáis El usuario Y contraseña ¿Verdad? Sí Justo De todas formas Bueno Lo de la plataforma Lo estamos haciendo Desde la confe Desde Plena Inclusión España Pero cualquier dudinha Que tengáis O cualquier pregunta Se lo podéis hacer A vuestra profesional De referencia ¿Vale? La persona A través de la que Os habéis inscrito En el curso ¿Vale? Vale Muchas gracias Blanca Nada a ti Jesús Muy bien Y bueno Lo dicho Si no hay otra duda En cuanto al sistema De enviar las preguntas Y todo Podrían entonces Ya nada más Ir saliendo Las personas Que tengas que salir Y nos quedamos Nada más Para ir respondiendo Dos o tres dudas Y ya cerramos ¿Vale? Sí Lucía Estabas Sí A doce Veamos Lucía Perdona Creo que había Una persona Antes que tú Vale 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 Pero Sí A ver ¿Quién había preguntado Antes? Nada más Recuérdenme Tenían la mano Levantada Los compis Que tienen El nombre De Sonia Que son tres Tres compañeros No sé De qué entidad Es una chica Que lleva un jersey De Hello Kitty Ya Ya no la veo No sé si se habrá salido Creo que Creo que están activando La audio Ya está Sí Hola ¿Qué tal? Hola Soy Sonia De Asansu Que estoy con la chica De Hello Kitty ¿Qué tal Sonia? Nada Es que ya me habéis resuelto La duda Porque Deciros que duda No tenemos ninguno Del curso Nos ha parecido Que lo había explicado Muy bien Y muy claro Aquí ha quedado Todo entendido Pero Sí que teníamos La duda De De que la formación Estuviera colgada En la plataforma Porque hay chicos Que quieren repasarlo En casa Y hay otros Que no han podido Asistir hasta ahora Y la tienen que hacer Indiferido Pero ya Jesús Me ha preguntado El tema de la contación Y el señor Agradeceros mucho Vale Gracias Hasta luego Bien Entonces ¿Alguna otra duda? Bueno Lucía Habías dicho Nada más La diapositiva 12 Ok Lucía Y a lo mejor Alguna otra duda más Y terminamos ¿Vale? Porque yo sé que ya Mucha gente se tiene que Y ya muchos se fueron La 12 ¿Cuál es tu duda De la 12? De las Pues Pues esto de Otros DPV O del octáfono Ah claro Sí Porque se había hablado Anteriormente Que O sea En la diapositiva Esta anterior Se hablaba Que había unas Por ejemplo Muy pequeñas ¿No? Unos TPV Que son muy pequeñitos Entonces que ahí Es como más compacto Que estas generalmente No sirven Para Para grandes Grandes empresas ¿No? Como Como este ejemplo Que poníamos De una tienda grande Como Zara Por ejemplo Estas Estas sí que no No nos sirven tanto Sirven más Para A lo mejor Chiringuitos O para O para Alguna Algún bar pequeñito Que va empezando Sirven más Este tipo De aparatos Para esto Pero Este Otro Este tipo De TPV Son mucho más Grandes Y tienen como Muchas Muchos Aparatos Añadidos ¿No? Entre esto Por ejemplo Está este Que es el monitor Que este es el lector De Código de barras Aquí está la maquinita Donde la persona Vería Lo que se le está Cobrando Aquí abajo Aquí abajo Está este lado La máquina La máquina Del dinero Y aquí Del lado derecho Estaría la impresora Del ticket ¿Vale? Entonces son un montón Si te das cuenta Lucía Son un montón De partes Que son Que son añadidas A esta TPV Que Que claro Necesita Como es una Una empresa grande Necesita ser así También de grande Este tipo De De TPV ¿Ok? Lucía Sí Y luego la última Y acabé Esa de La diapositiva 15 Ok Sí Ajá ¿Eso qué es? Vale Es el visor Mira Como estábamos acá Si nos vamos A esta misma imagen Este Del lado derecho Aquí arribita Está Está el El visor ¿Vale? El visor Es nada más Una pantallita Cuando tú vas A un supermercado Si te puedes ir dando cuenta Tú cuando Haces la compra Tú puedes ver En esta pantallita Qué es lo que estás comprando Y cuánto Cuánto costó Esa Ese artículo Que tú compraste ¿Vale? Entonces nada más Es una pequeña pantallita Que está casi en todos Los supermercados Que Que tú vas Tú puedes ir viendo Lo que estás comprando ¿Vale? Vale Muy bien Ok Y se llama Se llama El visor del cliente Así Ok Muy bien ¿Alguna última Pregunta Para ir terminando? Nos vais a pasar Te las gracias Sergio Muchísimas gracias Por Muchas gracias Por explicarnos las dudas No Muchas gracias A todos ustedes Y una disculpa nuevamente La verdad es que nunca me había pasado Sí que he estado dando Varios cursos anteriormente Y Y no sé Esto Aparte de que se apagaba el ordenador Cuando trataba de Poner el audio Y fue fatal ¿No? Entonces Les pido una disculpa Me hubiera gustado haber estado desde el principio Pero bueno Estos fallos técnicos Pasan también Entonces Pero bueno Si no hay dudas Ni comentarios más Entonces Perdona Perdona una cosa Esto Esto nos lo va a dar Aquí en el papel ¿Perdón? Esto Esto Este 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 Sí Sí Lucía Cuando pases por aquí Yo te lo Yo te lo Yo te lo imprimo Y te lo doy No tengas problema Vale Venga Muy bien Chicos Chicas Entonces Si no hay más dudas O comentarios Entonces Damos por terminada La La reunión Y Y nada Pues En otras ocasiones A ver si nos Nos vemos ¿Vale? Vale Muchísimas gracias Bueno Un abrazo Hasta luego Un saludo Chao Hasta luego Bye Bye ¿Vale? Gracias.